Aquí no tenes nada que hacer, conmigo tu vas a perder Sé que deseáis verme caer, pero yo me mantengo de pie Esta guerra la tenéis perdida, así que no sigáis con la movida En esto nadie me gana, ni mucho menos tu ramera confundida Primero pido disculpas a mi fans y a mi agudiencia Aquellos que me apoyan y escuchan mi rap con ciencia Aquellos que entendieron que mi rap no es competencia Lo mío es un puño arriba, lo mío es la resistencia Espero que me perdonen si no están mi lengua larga Pero debo defenderme porque he sido provocao Y por más que me supliquen, aquí no hay perdón que valga Esta carga y paso nalga y va a regresar culeao Yo andaba tranquilo como siempre en mis movidas Intentando reparar algunos paches de mi vida Y de pronto apareció esta ramera perdida La que dicen Terrin va tirándome sin decir nada Y cuando digo nada es porque poco se le entiende Parece que habla marciano o el idioma de los duendes Y quienes la conozcan que la digan que nos dices A la hora de tirar el sustancián que vocalice Terry No te mereces que te componga este tema Por tu condición de Zora y por tu fallo en las neuronas Pero por lo visto a ti te va la adrenalina Que incluso juegas con fuego donde hay gasolina Y no me sabe bien tener que decir todo esto Pero no tengo por qué tener que mostrarte respeto Una tipa que se apuesta con cualquier tipo de tonto Que me tiró los tejos en nuestro primer directo De primeras no pillé los gestos ni las indirectas Pero luego me di cuenta que me andabas de coqueta Me estabas seduciendo queriendo que te la meta Pero a mi tu no me atraes ni mostrando media teta Y no me confundas con esos mendas que te tiras Te hablo de esos de Madrid y de Zaragoza Delicias no tienes valor ni precio A ti te comen gratis Todos ya te subieron que hasta ya pareces taxi Como no te hice caso te llenaste conmigo El concepto que tu tienes es que el amor es un judo Nunca digas nunca yo si desagua no bebo Es que yo tengo otros gustos Nada que ver contigo Y agradece que te suban porque tu lo necesitas Porque un tipo normal no te tendría como su chica No quiero imaginarme como ya estaría cebo Eres la tapu de todos a ti se te comen yo Aquí no tenéis nada que hacer Conmigo tu vas a perder Sé que deseáis verme caer Pero yo me mantengo de pie Esta guerra la tenéis perdida Así que no sigáis con la movida En esto nadie me gana Ni mucho menos tu ramera confundida Voy por la segunda estrope Escucha esto no termina Mi respeto es para Quinta Isca la quefa cacrina Aquellas que trabajan duro en este panorama No rameras como Terrimba Que no valen la pena Que apenas tiene música y critica la mía Mario Blas tu no gustas a la mayoría Es que a veces no comprendo que pasa con estas crías Pero a ti ni se te escucha Ni siquiera en tu familia Y no es por subirme Pero que la verdad sea dicha Yo si puedo presumir que en publico Que si me escucha Y parte de mis views Son las pruebas que lo avalan En la letra flow, songs, views, pons No me igualas A mi tu no me igualas Voy bastante adelantado Y aunque te diese ventaja Siempre acabarías noqueado Yo ando calibrao Y rapeando soy demasiado Que si los zombies me escucharan seguro Dirían wow Y ahora ve corriendo Llorando donde esa nena Me refiero al imbécil Ese que financió tu tema Aquel que me provocó Y se escondió como una niña Y cuando le prendí Metió su rabo entre las piernas Al no poder conmigo Te utilizó de escudo Por si alguien no lo pillaba Les hablo de Hugo Del payaso ese Que se mete en vidas ajenas Siendo que su matrimonio Está repleto de laguna Sigue haciendo el tonto Te sacaremos el pasaporte Apenas tú eres guineano Lo tienes ilegalmente Sigue metiendo leña Pero el día que te coja Espero que seas tan fuerte Y no te me vuelvas monja Y te dejo de lado Sigo con esta distraída Que se cansó de su vida Y quiere vivir la mía Que se vino pa' mi guerra Intentando crear beef Olvidando que ella misma Puede no sobrevivir Es bastante lamentable Y a la vez muy vergonzoso Que digas que eres rapera Y que te vendas por un bolso Cambiaste tus valores Por unos días de elogio Esa fama virtual Te tiene nublado el juicio No quisiera tocar Algunos temas personales Porque en esa te aseguro Que sales muy lastimada En otras palabras No hagas que se me pete un cable Haz buena elección Ramera Ya estás advertida Aquí no tenéis nada que hacer Conmigo tú vas a perder Sé que deseáis verme caer Pero yo me mantengo de pie Esta guerra la tenéis perdida Así que no sigáis con la movida En esto nadie me gana Ni mucho menos tú ramera confundida Aquí no tenéis nada que hacer Conmigo tú vas a perder Sé que deseáis verme caer Pero yo me mantengo de pie Esta guerra la tenéis perdida Así que no sigáis con la movida En esto nadie me gana Ni mucho menos tú ramera confundida Te pido 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 Te pido